Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Marito, Mario Baquerizo, y te voy a contaros un secreto mundial. Gracias a Clínica Baviera he dicho adiós a mis gafas. Estoy acostumbrado a llevar gafas desde siempre, es decir, tú ves las fotos del instituto, el niño empollón, porque yo se acaba siempre sobresaliente con la gafa. Pero, ¿qué pasa? Que llega la madurez. Empiezo a cumplir, empiezo a pasar de los 45 años, y me doy cuenta y experimento que tampoco veo de cerca. Dios mío, la maldita presbicia también forma parte de mi vida, por lo cual estaba como las locas. Es decir, para ver de lejos, gafas. Para ver de cerca, quitarme las gafas. Las gafas estaban mareaditas, yo estaba totalmente mareadito. Entonces yo creo que en la vida tienes que hacer las cosas que te hagan sentirte bien y que tengas calidad de vida. También es una calidad visual, por eso decidí hasta aquí en los gafas. Siempre que acudes a un quirófano tienes cierto temor, cierto respeto, aunque sea una visita al quirófano elegida, como cuando te operas de ciencia estética, y en este caso cuando decidí operarme de la vista era una cuestión elegida, no era impuesta, ¿no? Pero al tratarse de los ojos, pues, se da un cierto respeto. Pero como yo tengo amigos en todos los sitios, llamé a mi amigo Santi Millán, que tenía mi mismo problema, me comentó su experiencia y me convenció, hizo facto. Y entonces yo dije, pues mira, a partir de ahora, 12 gatas desaparecen y aparecen dos personas que van a ver fenomenal. Yo primero acudí para saber si mi ojo era operable o no. Enseguida me diagnosticaron que sí. Y después, pues, es impeticita someterte a la operación. Una operación que no dura, yo diría que son 10 minutos como máximo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Además me acompañó mi Olvi, la Olvi, estaba bien acompañado. El doctor fue maravilloso y todo su equipo también. El proceso fue total. Después me fui a casa y cuando llegué a casa veía bien. Vamos, que me tomé una cervecita y todo. No tenía ninguna sensación de malestar. Es que es tan importante las personas que padecemos de miopía y presbicia que de la noche a la mañana, esto es magia, ¿haces así? Y ves. Y es total. También tengo que decirte una cosa, que si en algún momento en estos días aproximadamente bebís con gafas, no es porque las necesite, es porque la veo como un complemento de moda, simplemente como un atrezzo. Lo que pasa es que últimamente me estoy acostumbrando y me veo más guapo sin gafas. Adiós a las gafas, lo siento. Lo recomiendo, pero a Tuti Flame. No eres nadie si no tienes Clínica Baviera en tu vida. Porque gracias a Clínica Baviera la vida se ve de maravilla.